En el día de hoy estamos capacitando en el ITI a los municipios de Chepo y Taboga en la implementación del ERP municipal. Simultáneamente también estamos capacitando a los funcionarios de tecnología de información de la Autoridad de Innovación en las herramientas técnicas de base de datos del ERP municipal, que es un sistema financiero contable administrativo que estamos implementando a 30 municipios a nivel nacional.